A través del medio nacional digital CROY.com se dio a conocer el caso de una docente a Pillo Rojas de Educación Especial del Colegio Técnico Profesional San Cidro en Pérez Celedón, quien se casó con un alumno de 15 años. Al parecer, este lazo se dio durante las vacaciones de 15 días, por lo que la educadora no solicitó ningún permiso en la institución, además que el joven cuenta con el permiso de sus padres. Precisamente por medio de la red social Instagram, el joven publicó varias fotos de la pareja y hasta hizo el comentario de mi hermosa esposa, que es donde se cree surgió toda esta situación. Al respecto, SNS subnoticias consultó al director regional del MEP, Omer Fonseca, quien dijo que ese es un tema que está en investigación por parte de la ministra Sonia Marta Mora, que trasladó el tema al departamento disciplinario. Bueno, al respecto, nosotros no tenemos nada oficial, el asunto está bajo investigación por parte del Ministerio de Educación Pública del despacho de la señora ministra de Educación. Entonces, por tanto, la situación que se ha dado, la posible situación, está tratándose como debe ser desde el punto de vista legal por parte del Ministerio de Educación Pública en este momento. Fonseca indicó que conversó tanto con el director del colegio como también el supervisor del circuito sobre esta situación. Sí, hemos tenido contacto con el señor director del colegio, así como con el señor supervisor del centro educativo, pero como les digo, es un asunto que está tratándose legalmente por parte del Ministerio de Educación Pública y quienes son los encargados de dar el alcance o los resultados al respecto tiene que ser en la oficina de prensa de la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora Escalante. El funcionario espera los resultados de la investigación. Tenemos que ser claros con una situación. El tema del matrimonio es un derecho que nos atañe a todos. Todos somos o podemos optar por el matrimonio, ¿verdad? Ahora, eso no es un delito. Lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Ahora, los alcances, si hay algún asunto disciplinario, etcétera, ya eso le corresponde al Ministerio de Educación Pública determinado. SN su noticia supo que la docente también trabaja en la carrera de Educación Especial en una universidad privada en el Cantón.